Le llaman silencio, porque a donde quiera que vaya, el silencio de la muerte le sigue. En 1968, cuando ya todo parecía estar dado dentro del universo espaguetero, Sergio Corbucci nos sorprende con el gran silencio. Para muchos, su obra maestra, por encima incluso de la mítica Django. Esta película está considerada por muchos como un film de culto, y es que su director realiza aquí un bello, aunque duro, enérgico y violento western, colocándolo al mismo nivel que las dirigidas por su tocayo Sergio Leone, el padre del espagueti western. Si te mato, estaré encantada, ¿me oyes? Ya habéis visto que ella disparó primero. Con una gran fotografía y ambientación, una buena dirección y una inolvidable banda sonora, obra del compositor Ennio Morricone, el director nos ofrece, ya desde el título, una historia pesimista y que nos lleva a un final muy personal y atrevido, y muy diferente al que estamos acostumbrados. Visualmente, destaca el haber sido rodado en la nieve, íntegramente en los dolomitas italianos, y si ya es raro en los westerns americanos, ver este tipo de paisajes lo es mucho más evidentemente en el western europeo. En este entorno nevado, Corbucci nos demuestra que el invierno, con zonas montañosas, con intensas nevadas, componen un gran paisaje de fondo para contar una historia, y se sirve de este entorno para construir una atmósfera opresiva y agobiante, al que Morricone, como hemos dicho antes, envuelve todo esto a la perfección con una partitura triste y desesperanzadora. ¿Qué vais a hacer con un caballo más? ¡Comérnoslo! Klaus Kinski, un cazar recompensas falto de escrúpulos, está fantástico en su papel de loco, y muy interesante el francés Yaluy Trintiñan. Un antihéroe mudo, rodeado de misterio y tragedia, demuestra tener una buena química con la bella actriz de color Bonetta Magui, con la que su director filma unas escenas eróticas muy valientes para la época. Destaca también la presencia de Frank Wolfe y otros habituales del espagueti como Luigi Pistilli, Spartaco Conversi o Mario Brega. Si yo fuese usted me marcharía a un lugar con mejor clima. El gran silencio es un atípico western que rompe con todo lo que el espectador espera ver en este género, y nos ofrece una alternativa de intensa carga dramática con uno de los mejores finales, en donde se aprecia la similitud con el llango del mismo director, en el que el protagonista, Frank Conero, tiene también las manos destrozadas en el duelo final, aunque variando el desenlazo. Esta película, debido a su violencia explícita, fue censurada, incluso no llegó a estrenarse en algunos países, como fue el caso de España. Para Quentin Tarantino, Sergio Corbucci es el actor de referencia absoluta, al que considera a un maestro que no tiene el reconocimiento que merece y al que reimagina una y otra vez en su cine. Y es que el gran silencio sirvió de inspiración al director de Tennessee para Los Odiosos Ocho, al igual que Django lo fue obviamente para Django Desencadenado. En Érase una vez en Hollywood, existen varias referencias al cine de Corbucci. El personaje de Rick Dalton protagoniza una película ficticia de Corbucci, titulada Nebraska Gym. Pícaro Santiero es de Sergio Corbucci. El cartel que aparece en el parking pertenece a Navajo Joe. O el póster de El mercenario ilustra la cartelera del cine donde acude Sharon Tate. Aunque si hacemos un poco de memoria, podemos ver desde sus inicios guiños al Django en la mítica secuencia de Reservo Ardox, cuando Michael Madsen le corta la oreja al policía novato interpretado por William Kirk Balz. Como dato curioso en El gran silencio, existe un final alternativo, disponible en YouTube, que la productora exigió rodar al director y que finalmente fue descartado. Asimismo, circula en los extras de algunos DVDs dedicados a este subgénero un pequeño reportaje sobre el rodaje de esta obra cumbre del espagueti western. Todo de acuerdo con la ley. En el documental Django and Django, de los directores Steve Delacasa y Luca Rea, Tarantino afirma que los westerns de Sergio Corbucci fueron tratados sobre un mismo tema, el fascismo, y que fueron rodados como una respuesta a esa experiencia que Corbucci conoció y presenció en la Segunda Guerra Mundial. Los asesinos que bajo el falso pretexto de la legalidad hicieron del crimen violento un estilo de vida rentable.